Los criptozoologos Bill Gibbons y Dave Wetzel llevaron a cabo en 2000 un viaje de reconocimiento para una ambiciosa expedición destinada a intentar ubicar y documentar criaturas desconocidas en las regiones más inaccesibles de Camerún. Ambos conocieron historias y avistamientos sobre un posible nuevo primate u homínido, criatura que hasta ese momento era desconocida en el mundo de la criptozoología. Esto ocurrió cuando entrevistaban a nativos pigmeos y bantúes sobre diferentes criaturas en el sur de Camerún. El autor John Kirk redactó en el sitio web Criptomundo algunas experiencias relacionadas con lo que Gibbons y Wetzel aprendieron de esta extraña criatura que era conocida como Dodu, considerada como una peligrosa bestia bípeda con características muy singulares. Gibbons y Wetzel les pidieron a los nativos del área, los vaca y bantúes, que observaran un rejunte de imágenes de todo tipo de animales actuales y extintos para que intenten identificarlos. Los pobladores se detuvieron ante un curioso dibujo que ilustraba a un pequeño humanoide que aparecía en un libro del criptozoologo Loren Coleman. A partir de ese momento quedaron sorprendidos por la aparición de esa criatura en aquel libro que habían traído los hombres blancos desde muy lejos. Les preguntaron a Gibbons y Wetzel cómo es que sabían de esta criatura, que según les dijeron, a veces se la veía deambulando por el área donde los pigmeos acampaban. Los aventureros les respondieron que la criatura del libro era un críptido de la isla de Madagascar, muy lejos de las selvas de Camerún, y que no podría ser la misma criatura. Los nativos insistieron en que se trataba de una criatura conocida como Dodu, porque en la ilustración había un rasgo distintivo muy revelador, y era la presencia de solo tres dedos en las manos y en los pies, en lugar de los cinco dedos que pueden verse en los primates. Gibbons y Wetzel realmente no supieron qué decir de esta singular bestia. La criatura de aquel libro era el Calanoro, un pequeño humanoide que también poseería tres dedos, pero que habitaría en Madagascar. El desconocido Calanoro de la isla de Madagascar se dice que mide aproximadamente un metro de estatura, y posee extremidades con tres dedos en cada una. También es una criatura peluda, pero tiene pelo oscuro por todo el cuerpo. Ninguno de estos supuestos homínidos acerca la estatura de los bípedos peludos que conocemos en Norteamérica. Los avistamientos reportados de estas criaturas africanas son decididamente raros, y se pueden contar con los dedos de una mano. Los pigmeos habían descrito a una criatura parecida a un hombre de pelo oscuro, que solo portaba tres dedos en manos y pies. Esto desconcertó enormemente a Gibbons y Wetzel, pero no estuvieron interesados en esta criatura, porque el objetivo principal era ubicar a otra, el Mokelemenbe, y no buscar homínidos especulativos. Había sido cuando estaban tomando un respiro en la búsqueda del Mokelemenbe en un claro del bosque, que decidió, por curiosidad, ver cómo reaccionarían los guías y porteadores pigmeos ante la mención del Dodu, cuando descansaban en un área que, según habían oído, era un posible hábitat de esa criatura. Varios de los pigmeos más jóvenes parecieron aterrados ante la mención de este hombre bestia, pero dos pigmeos ancianos del grupo, Rosé y Paul, se levantaron de inmediato para contarles historias que habían oído sobre esta entidad. Paul fue el primero en contar cómo su padre había peleado con una de estas criaturas hacía muchos años y la había matado. Rosé les contó que varias personas que conocía habían visto un Dodu, pero mantuvieron distancias porque se trataba de un animal muy salvaje que mataría a chimpancés y gorilas que se aventuraban en sus dominios. Rosé reveló que el Dodu tenía hábitos muy extraños y uno de ellos giraba en torno a cómo obtendría su alimento favorito. El Dodu no se alimentaba de los gorilas y chimpancés que mataba, sino que usaba los cadáveres de estos animales para atraer la comida con la que más le gustaba deleitarse. Cuando un Dodu mata a un primate, le abre el abdomen y luego deja que el cadáver se llene de gusanos atraídos por el cadáver en descomposición. Una vez que exista un suministro abundante de gusanos, el Dodu vuelve, retira los gusanos del abdomen y los devora. Ahí estábamos, sentados afuera, en mitad del territorio del Dodu, escuchando historias escalofriantes sobre una criatura que en ese momento podría haber estado acechando en algún lugar de la selva. Algunos de los pigmeos más jóvenes comenzaron a parecer muy incómodos y se podían ver gotas de sudor formándose en sus cejas, ante la perspectiva de que terminaran siendo devorados por un Dodu. Rosé y Paul también contaron cómo los Dodu colocaban pequeños montones de palos. Bill Gibbons dijo que había oído lo mismo de los pigmeos con los que había contactado la primera vez que estuvo en Camerún. Especularon entre ellos que tendría algo que ver con que la criatura usara palos como una especie de marcador territorial. Después de señalar posibles opciones para la criatura conocida como Mokelemembe, ambos hombres y un grupo de aldeanos comenzaron a ojear la carpeta y cuando alcanzaron la última página se toparon con el Calanoro, dibujado por Harry Trambor y presentado en un libro de Loren Coleman. Los reunidos gritaban al unísono que era el Dodu. Cuando hacían esto, escucharon risas en la forma en que lo hacen las personas cuando ven algo aterrador, pero que se sienten aliviadas cuando saben que no pueden hacerles daño. Otros simplemente se asustaron ante la imagen. Ahora bien, estas personas eran bantúes que vivían junto a los ríos y no pigmeos que vivían en la selva, donde aparentemente acechaban los Dodu. Los entrevistadores se sorprendieron que todos conocieran a esta criatura. Un joven alto, llamado Samuel, hablaba francés con fluidez, por lo que pudo contarles lo que él y los demás lugareños sabían sobre este animal. Confirmó lo que los pigmeos les habían dicho antes acerca de la crueldad de la criatura y les advirtieron que lo evitaran a toda costa. Le preguntaron si el Dodu era algún tipo de gorila. Samuel dijo que no, y dijo que al Dodu no le gustaba que los gorilas y chimpancés estén en su territorio. Le preguntó cómo es que un pequeño animal de un metro de estatura y manos con tres dedos podría ser tan fuerte como para matar a un gorila. Samuel respondió que el Dodu definitivamente no medía solo un metro de estatura, sino que medía al menos el doble y aproximadamente la misma estatura que el entrevistador, es decir, unos dos metros. Cuando se le preguntó si alguna vez había visto un Dodu, Samuel les dijo que efectivamente había visto uno y que fue apenas el verano anterior. Las circunstancias que rodeaban el avistamiento fueron las siguientes. Un grupo de cazadores europeos había surgido de la selva al oeste del pueblo y al este del campamento. Trajeron consigo a una extraña criatura viviente que parecía ser mitad hombre, mitad bestia. La criatura estaba viva y varios porteadores la cargaban con un palo, con las manos y los pies atados en forma de cruz, como se vería un leopardo o un león, al que le han disparado. Samuel les contó que prácticamente toda la población que ese día se encontraba en el área salió a verla a la plaza local. Estimó que tal vez unas 4.000 personas vieron a la criatura. Estaba cubierto de pelo y era bastante agresivo. Samuel no pudo contarles cómo fue que los cazadores habían capturado a la bestia, excepto que escuchó que lo hicieron cuando perseguían a otras presas. Fortuitamente se toparon con esa criatura y luego la exhibieron públicamente por el asentamiento cercano más grande. Nadie sabe qué fue de este dodu, pero la historia de Samuel se hace eco de una que Bill Gibbons escuchó en su primera excursión a Camerún. Un anciano pigmeo le había contado que hacía varios años mataron a un dodu y que un francés que trabajaba para una de las empresas madereras del país compró el cadáver y se lo llevó a su campamento. En la misma región del dodu se dice que habita el engugu, un misterioso animal anfibio de múltiples cuernos. Existían rumores de que unos aldeanos les vendieron cuernos de este animal a un grupo de leñadores franceses. Tal vez sabía muy bien que se estaba ante especies sin clasificar y por lo tanto de un gran valor científico. Nadie sabe qué hizo el francés con el cadáver y es posible que aún se encuentre en algún lugar de Camerún. Samuel tampoco sabía qué fue del dodu capturado vivo en el verano de 2000. Tal vez estuvo en manos de europeos en algún remoto campamento maderero, vivo o muerto. Por otra parte, tal vez tuvieron compasión de la criatura que según Samuel tenía ojos patéticos y lloraba cuando la cargaban colgada de ese poste y tal vez la liberaron para que vague una vez más por los eternos bosques de Camerún. El criptozoologo francés Michel Balot documentó en su sitio web algo de información sobre el dodu que documentó en sus muchas expediciones al África central. Además teníamos información sobre el dode, que en el idioma bacuel comúnmente se lo conoce como dodu. Este bípedo tendría el pelo largo, es alto, a menudo más alto que un hombre, su piel se pone roja y huele muy mal. Sus iris serían verticales. En el año 2000, un rastreador persiguió un dode durante siete días. Tenía tres dedos enormes. En los pueblos y casas a través de esta parte del río Sanga, se dice que las mujeres que van a pescar a veces son perseguidas por los dodes. También se le llama dangoma en el idioma en bimo. Balot también se enteró de los avistamientos de un chimpancé gigante llamado Zapara, en lengua bacuelé, el cual camina con palos o bastones. También podía caminar sobre dos piernas. Sería menos agresivo que el chimpancé común llamado Seca. En 2006, un cazador vaca mató a uno de estos Zapara, otro vino a ayudarlo y se lo llevó. Su cuerpo sería liviano, con poco pelo, y su cabello sería suave. El antropólogo y criptozoologo Dale Drinon cree que el dodu podría ser una entidad mítica o demoníaca. Sugiere que los gorilas que supuestamente matan los dodu son en realidad víctimas de cazadores furtivos. Ambas sugerencias argumentan que el dodu puede ser un ser mítico usado por cazadores furtivos como una simple fachada para cubrir sus actos. El autor Philip Codry, en una guía de animales ocultos, había asociado al dodu con el calanoro de Madagascar, que supuestamente también tiene solo tres dedos en cada extremidad. Pensó que podrían tratarse de algún tipo de lémur bípedo. Muchos lémures poseen una garra curvada, denominada garra de aseo, en lugar de una uña plana, como el resto de primates. Codry sugiere que esas garras también podrían haber aparecido en otros dedos, que podrían ser menos numerosos, pero también más gruesos. Sin embargo, creía que la existencia de un primate de tres dedos sería poco probable. Curiosamente, existen ciertas evidencias y testimonios sobre gigantescas huellas humanoides de tres dedos en Norteamérica, las cuales se cree que fueron efectuadas por algún tipo de Bigfoot. El monstruo de Faux, o de Boggy Creek, es un buen ejemplo de un Bigfoot con tres dedos. Jim Lansdale, investigador de Bigfoot, afirma que el monstruo de Faux fue la primera variedad conocida de Sasquatch con solo tres dedos, y son agresivos, propensos a matar cerdos y a aterrar personas. Lansdale cree que estos Bigfoot de tres dedos pueden ser resultado de endogamia, lo que haría que sean más agresivos que las variedades de cuatro y cinco dedos. La estatura, la apariencia y la agresividad del Dodu, pueden hacer recordar de hecho a la forma en que se describen a los típicos humanoides peludos reportados por todo el mundo. ¿Es el Dodu una especie de simio desconocido con algún tipo de adaptación especial en sus dedos, o tendría realmente alguna conexión con el resto de humanoides peludos como Bigfoot, avistados en diferentes partes del mundo? En su momento, el grupo había decidido volver a esta vasta región selvática más adelante para continuar con la búsqueda de evidencias, o al menos de más testimonios que puedan ser útiles para saber más sobre el Dodu, y así asegurarse de que realmente se está ante una criatura aún sin clasificar, y no ante identificaciones erróneas. El gorila fue clasificado entre mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y también se decía que era una bestia peligrosa. Es por esto que la existencia de un gran simio como el Dodu en esta región del mundo es altamente probable.